One Yo, más fuerte que nunca cuando todo se complica Que no sufra mi papa y no muera de penita Que yo me busco la vida pa' salir de la ruina Que billeta, billeta y luego se multiplica Que eso no es mío y aquí nadie trafica Que dolor va por dentro y la rabia se mastica Que son 22 y 9 pierden la ubica Que no me hace falta tirarme los temas que he estado encerrado Y presumir de mis errores eso no rectifica Más fuerte que siempre vendrán tiempo peor Es que no llore mi mamá aunque llevan dolores Cuando el viento está en contra hay que buscar soluciones Que no tengo otra vida así que échale cojones Te juro por mi alma que he sufrido de amores Te he cuidado mi hermano pa' cuando te enamores Es el recuerdo de una ni con veinte mujeres Pero tranquila que vuelo Yo te olvido si quieres